Amén. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Si encuentras que muchas personas están recomendando algo específico para ti, seguramente es porque debes tomar esa decisión. Debes llevar adelante los cambios necesarios en tu vida y en tus proyectos. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor son quienes el Señor usará para encaminarnos. No es una buena decisión cerrarse a escuchar consejos, a buscar sabiduría, porque el Señor ha derramado diferentes tipos de habilidades y conocimientos en los demás. En el momento menos pensado, podremos recibir un gran consejo que nos da la respuesta. Nuestro cuidado debe estar en escuchar las voces correctas, discernir si los consejos vienen por un mal deseo o proceden de una persona desinteresada que habla con verdad y de corazón, que sinceramente nos quiere ayudar sin tener otro propósito escondido. A veces las personas hablan y algo de eso nos sirve a nosotros. Otras veces pueden ser motivadas por algo incorrecto que tiene como fin desanimarnos. Nuestro oído debe estar atento para recibir el consejo que necesitamos y para desechar aquellas palabras malintencionadas. Hagamos esta oración. Padre, te entrego mis oídos físicos y espirituales, para que me guardes de los malos consejos y a su vez hagas atento mi oído cuando la voz que habla es algo que necesito. Dame tu sabiduría para escuchar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video